Hola a todos, en este vídeo os muestro un utensilio de construcción casera que me inspiró viendo un vídeo del canal Antiguos Relojes. Saludos para el compañero youtuber y en este caso el vídeo era lavadora de relojero. Nuestro compañero nos mostraba una pequeña lavadora realizada con un bote, un motor y una parte de agitación que llevaba en el interior, la misma era bastante antigua. Pues a mí se me ocurrió hacer algo similar para limpiar por ejemplo pequeñas piezas, pequeños tornillitos o por ejemplo los chicles de la cocina, de la salida del gas o los chicles del calentador de agua. Lo dicho, se introduce en el mismo, se le echa líquido, más o menos unos 2 centímetros y el aparato lo que hace es agitar el líquido, ya sea líquido desengrasante o líquido detergente, por lo tanto por sencillo rozamiento del líquido nos llega a dejar limpio los elementos que metamos dentro. Pues nada, vamos a ver cómo está construido. Ya digo, he utilizado pues utensilios que tenía por casa, lo más sencillo. Hay otros youtubers que lo que hacen es utilizar un motor en la parte inferior, yo lo he colocado en la parte superior y ellos colocan un motor en la parte inferior, un CD, al CD le pegan unos imanes y según giran los imanes, si hemos tirado una pieza metálica en el interior del bote, la misma agita el líquido. En este caso todo está montado en la parte superior, yo no monto nada en la parte inferior. Pues bien, ¿de qué se compone el engendro? Primeramente de un bote de conserva, en este caso un bote de mermelada, tal como veis, mermelada de melocotón, por lo tanto bastante sencillo de conseguir. Lo segundo, un motor, en este caso el motor posiblemente era de hace muchos años que lo tengo, o de caja registradora, o de algún pequeño juguete, o cochecito teledirigido, o algo. Era de la época que recopilaba pues motores para ir haciendo cosillas, ir haciendo pequeños inventos. Lo dicho, un motor de 9 voltios, 6 voltios, os sirve perfectamente. Le he colocado dos cables, rojo y negro, positivo y negativo, que van a un clip para pila de 9 voltios. El típico clip que podemos sacar de una pila. Ya os mostré un vídeo anterior de cómo hacerlo, quitamos toda la parte superior de la pila, cortamos los terminales, y tenemos un clip estupendo para pequeños diseños. He utilizado un interruptor on-off, de dos posiciones, de los de panel. Soldado directamente al positivo, de él sacamos el cable y corta la alimentación. El cable negativo va directamente al terminal negativo del clip. En la parte superior, para evitar oscilaciones, ya que hay bastantes, le he colocado dos almohadillas adhesivas, para que minimicen un poco la vibración de la pila. Entre el motor y la tapa, he colocado un trozo de goma agujereada, que la misma es sencillamente goma de cámara de bicicleta. Igualmente, de la cámara de bicicleta, he cortado una anilla, que sirve para colocar en el motor y fijar la pila en su lateral. Ahora veremos cómo la fijaríamos. Estiramos un poquito, y sencillamente colocamos la pila. Ahora, justamente, al tener la cámara delante, cuesta un poquito más ponerla, ya que no tengo apenas ángulo sin mover la cámara, como os podéis imaginar. A ver, si consigo pasarlo, ahí casi está. Lo dicho, cuesta un poco más poner, sencillamente porque no puedo tocar y no puedo meterme por delante de la cámara. Ahora, tengo los brazos un tanto estirados, por lo tanto, pierdes parte de la torsión, del esfuerzo. Pues nada, ahí tenemos ya la pila colocada, en el lateral, sujeta, tal como veis, colocamos el clip, que está encendido ya, por lo tanto, lo apagamos. Y, en la parte inferior, ¿qué es lo que tenemos como parte móvil? Pues, sencillamente, una pequeña regleta de electricista, que nos hace la unión entre el eje del motor y la varilla. A la regleta le he quitado la parte plástica y la he conectado directamente. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que sea la regleta lo más pequeña posible, que podéis conseguir, que se adapte al eje del motor y a la varilla, en tamaño, este es un poco más grande, para que la veáis mejor. Y recortar los tornillos al máximo posible, para que queden lo más pegados al eje. Porque, si los separamos mucho del eje, las vibraciones son bastante extensas. Se multiplican las vibraciones, por lo tanto, es un problema. Lo dicho, los tornillos lo más pegaditos al eje, para minimizar el tema de las vibraciones. La varilla, como no tenía un tornillo de longitud suficiente, más o menos es de unos 6 centímetros aproximadamente, pues lo que he hecho es utilizar una varilla roscada y cortar la misma. Y en la punta, pues tan solo una piecita metálica, un prensa cables que tenía, que no es nada más que una chapa roscada, donde van los dos tornillos y la chapa superior que aprieta. Pero bueno, esto sencillamente se puede hacer también con dos tornillos con tuerca, o sea que no es complicado de hacer. Tal como veis, todo material fácilmente conseguible, que no nos debería llevar, pues nada más de una hora, hora y media, tener que hacer todo el invento, y lo dicho, lo conectamos, vemos que gira, y nada, vamos a limpiar las piezas. Echamos el líquido, una salvedad antes de meterlo a que gire, debido a las salpicaduras que puede haber en la parte interior, pueden llegar a agarrotar el eje del motor. Por lo tanto, después de cada uso, lo que os recomiendo es secarlo bastante bien, y darle un poquito de grasa vaselina en el eje, darle una pequeña pasada, para que de esta manera el eje se conserve perfectamente, y no tenga ningún problema con las salpicaduras. Lo dicho, si después de cada uso le des una pequeña gota de vaselina, pues el mismo funcionará perfectamente. Esto es debido a que las salpicaduras llegan a afectar al eje del motor. Y nada, ahora ya, metemos unas piecitas dentro, giramos, y lo ponemos en marcha. Y ya tenemos nuestro agitador funcionando. Ya dependiendo de la suciedad que tenga cada elemento, del tipo de líquido que echéis, ahora para el ejemplo, tan solo he utilizado agua con un poco de lavavajillas, por lo tanto no es muy desengasante. Lo dicho, según el líquido que utilicéis, yo para otras piezas lo que utilizo es desengasante industrial, detergente industrial, y queda pues bastante más brillante. Pero bueno, ahora para que veáis el ejemplo, ya estáis viendo cómo gira el agua, y cómo va pasando a través de las piezas. Lo dejaríamos cuestión de 20 minutos, media hora, girando, y quedaría listo, quedarían pues bastante limpias, podemos dedicarnos a hacer otras cosas, y no tenemos que entretenernos en limpiar nosotros mismos las piezas. Espero que os sirva de utilidad, que os haya gustado, un saludo para todos.